¿Y el video del jueguito dónde está? Igual grabaste la historia, mal, grabé una historia Grabé la historia No la puedo creer, no la puedo creer, boludo Grabé la historia, boludo, grabé la historia Grabé la historia, no la puedo creer Amigo, ¿cuándo? ¿desde cuándo pasa eso? Ay, no lo puedo creer